Cameron Crowe logró establecerse en el mundo del cine con su novela Picardías Estudiantiles, que no solo disparó las carreras de Sean Penn, Forrest Whitaker y Jennifer Jason Leigh, sino que incluía una increíble selección musical con temas de Oingo Boingo, The Cars, Sammy Hoggar y Jimmy Buffett y, claro, Speeding de The Go-Go's, con la que vemos a los personajes principales destruyendo un centro comercial. La primera cinta en la carrera de Cameron Crowe es el clásico de los 80 Digan lo que quieran, la cual se inmortalizó en la historia del cine gracias a una icónica escena en donde vemos a Lloyd Dovler, el personaje interpretado por John Cusack, sosteniendo un estéreo sobre su cabeza al ritmo de In Your Eyes, de Peter Gabriel, tratando de conquistar a una chica. Desde ese momento, Crowe se definió por la música incluida en sus cintas, lo cual se hizo aún más grande en Jerry Maguire, Amor y Desafío, de 1996, en donde además de sus inmortales one-liners, también hay canciones de The Hood, The Replacements y Neil Young, además de The Wrong Come Up, de LV, que adorna a Cuba Gooding Jr. gritando, ¡Show me the money! Pero uno de los momentos más importantes del filme muestra a Tom Cruise brincando entre estaciones para cantar Free Falling, de Tom Petty, a todo pulmón. En Vanilla Sky del 2001, podemos ver el extraño viaje de Tom Cruise, aderezado por Everything in Its Right Place, de Radiohead, mientras que en Elizabethtown, además de la aparición de My Morning Jacket, también recordamos la rutina de Susan Sarandon junto con Moon River, o el desgarrador flashback de Orlando Bloom, musicalizado por My Father's Gun, de Eldon John. Seguramente en donde el factor musical del cineasta se llevó a su máximo esplendor fue en el clásico de culto Casi Famosos, estrenada en el 2000, que basa su trama en el viaje de una aspirante a reportero de Rolling Stone, siguiendo de cerca a la banda Steel Water, con innumerables apariciones de una extraordinaria selección de actores y actrices, además de incontables momentos musicales importantes, en donde completamente destacamos la inmortal secuencia que parece resumir una generación musical completa bajo los acordes de Tiny Dancer en un autobús de gira.